Bienvenido, te saluda Kamikaze, te presento el video de hoy, te invito a que comete su opinión. ¿Estás listo? ¿Quién ganará? ¡Vamos a verlo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tom Cron, have a nice day… fertilizing… ¡El campeón! ¡Soy el mejor! ¡Hot run! ¡Brilliant, TV! ¡Yes! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Soy Kamikaze! ¡Fue un gustazo! ¡Chau!